Te vienen los zombies. ¿Qué pasa? Te vienen los zombies. ¿Vienen los zombies? ¿Ya están aquí otra vez? ¿Qué vamos a hacer? Ay, ay, llevamos muchos días rodeados de zombies. ¿Qué podemos hacer, Francisco? ¿No lo sabe? Él cree que esto es un juego, pero esto está pasando de verdad. Por favor, si alguien nos escucha, que ven a ayudarnos. Somos los supervivientes. Somos los supervivientes. Somos los supervivientes.